La costa le pareció como nunca un páramo sin fin mientras saltaba por entre las rocas. Estas son las primeras líneas de la novela de Sergio Ramírez, Sombras Nada Más, cuya escena inicial narra la captura de un hombre que intenta fugarse de sus perseguidores en una playa de arena fina, cubierta de rocas. Para conocer el origen de esta imagen, nos trasladamos con el escritor al lugar donde ocurrieron los hechos que inspiraron esta novela. Así llegamos a la Casa Hacienda San Martín, ubicada en la costa del Pacífico, a unos 28 kilómetros del poblado de Tola, en el departamento de Rivas. Esta es la playa que desde este promontorio de roca lleva a la casa, en donde vive el personaje real, Cornelio Juz, que estuvo aquí refugiado antes del triunfo de la revolución y donde fue capturado y llevado a juzgar a Tola. Yo insisto una vez más que esta no es una novela sobre Cornelio Juz, pero está inspirada en el hecho de que se dio ese combate aquí para capturarlo en esta hacienda de San Martín y fue llevado a juzgar a Tola. Y el escenario que yo describo es este. El personaje de la novela es Alirio Martinique. Alirio Martinique es una mezcla de varios personajes de la época de Somoza y es la historia de un hombre que en sus tiempos de estudiante es un opositor a Somoza, es hijo de uno de los mártires del 4 de abril de 1954 y después se va transformando en un somocista hasta ser brazo derecho en la sombra de Somoza. Se aleja de él por circunstancias que se cuentan en la novela porque caen de gracia y después él viene aquí a refugiarse a esta finca a esperar que pase el triunfo, que pase la guerra. Pues gane quien gane y él cree que siempre va a quedar bien. En una casa como esta de donde Alirio Martinique llegó a refugiarse ya caído de la gracia de Somoza cuando empezaron a sonar los tiros de la revolución él creyó que estaría ahí protegido porque había caído en desgracia en la dictadura pero no fue así, sino que cuando cayó Tola en manos de los guerrilleros a finales de junio de 1979 lo primero que hicieron fue organizar un ataque a la hacienda donde él estaba defendido por algunas fuerzas militares que le habían prestado el cuartel de Rivas y cuando ya no pudo sostenerse más en la casa huyó por la playa donde estuvimos por esa loza de piedra rumbo al norte buscando el astillero y allí fue capturado buscando un barco que lo iba a rescatar. Ahora en esa casa cura donde se juzgó a Alirio Martinique en la novela en la vida real también se juzgó a Cornelio Huck aquí en Tola ¿esos personajes de Tola son también parte de la novela? Algunos de ellos, otros no porque yo no me ceñía a lo que fue el proceso de Cornelio Huck el juicio de Cornelio Huck que fue mucho más rápido, mucho más violento Cornelio Huck fue capturado casi al mediodía, llevado a Tola sometido inmediatamente a este juicio popular en la casa cura y luego fue ejecutado esa misma noche. En la novela yo creo más espacios que me permiten a mí ir contando la vida de los personajes viendo hacia atrás, creando un dramatismo que va creciendo aunque los escenarios son los mismos la casa cura, el juicio en mi novela se celebra también en la casa cura. Para el lector nicaragüense cuando lee esta novela resulta inevitable al enfrentarse a estos personajes tratar de armar un rompecabezas histórico sobre quién es quién pero al final es una tarea inútil parece que el novelista sale ganando Bueno, creo que ese es un problema que un lector extranjero no tiene pero sí es un problema que tiene el lector nicaragüense que conociendo la historia reciente de Nicaragua entonces tratará de ubicar de qué personaje se trata obviamente la referencia a Cornelio Huck es inevitable y yo no trato de esconderla pues la casa donde estuvimos ayer donde estuvimos en Tola es la casa de Hacienda de Cornelio Huck que es el lugar donde se inspira la novela y los hechos que ocurrieron ocurrieron alrededor de Cornelio Huck sin embargo el personaje para mí ya no es Cornelio Huck sino que es un personaje que resulta de la superposición de otros muy distintos personajes del somocismo hasta dar esta figura que es la de Alirio Martinica que es la historia que a mí me interesa contar sin embargo hay otros personajes que son tratados en la novela con sus propios nombres como Moralito, Somoza bueno, escribir una novela sobre la dictadura y cambiar el nombre de Somoza a mí me parecería absurdo Moralito ya es un personaje que está en Margarita Estalín de la Mar se llama Anastasio Morales Morales porque le pusieron así en homenaje al dictador que era su padrino este es el personaje de la novela que se llama también Moralito y desempeña las mismas funciones que desempeñó en la vida real Bajo Somoza y está Vulcano también el comandante Evers o el general Evers que dirigió las tropas de contrainsurgencia de la insurgencia de Guaslala y después la última resistencia de la Guardia Nacional en el Cuartel de León es un personaje histórico y novelesco también desde luego que aunque sea con su nombre está traspuesto a las páginas de una novela y los personajes que aparecen en el bando de los guerrilleros algunos recuerdan a personas que vivieron y murieron en los años 60 y 70 y otros que probablemente ahora están vivos todavía sí, sí, sí ahí vamos a poder reconocerlos a la medida en que se vaya leyendo la novela pero también he creado personajes arquetípicos como el del guerrillero que se llama Nicodemo comandante Nicodemo que se deja su carrera de sacerdocio con los jesuitas cuando matan a su hermano y viene a reponer al hermano en la guerrilla y es un hombre que tiene esta dureza de la disciplina jesuita y también de la convicción guerrillera como lo podemos ver actuando en la novela y el otro personaje, Manco Capa que es el guerrillero popular que ha perdido una mano con una bomba de contacto que viene de otro estrato social que tiene otra concepción del mundo y está ahí confrontado también entre los jueces que están decidiendo la vida o la muerte de Alirio Martinica esta novela trata de hechos sumamente dramáticos algunas veces desgarradores pero los personajes son tratados con mucha compasión, con mucho humanismo y ellos hasta el último minuto pareciera que están tratando de explicarnos cuáles son sus circunstancias por qué actuaron de una u otra manera como para que les demos la razón bueno yo creo que lo primero que uno tiene que armarse para tratar a una serie de personajes muy disímiles, contradictorios que están en distintos mandos políticos ideológicos en un momento tan dramático como el del desenlace de una guerra uno tiene que armarse primero que nada de un sentimiento de un sentido de compasión y en el caso de Alirio Martinica que es el personaje más difícil de manejar que termina siendo la víctima pero también es el culpable yo lo que he hecho es meterme un tanto dentro de su pellejo dentro de su cabeza y tratar de narrar la novela dentro de su propio ser que es una manera de protegerme a mí de tomar partido en contra de él por lo que representa y armarme de esa compasión necesaria para tratar a un personaje como este y tratar de mostrarlo en todos los facetas de su vida al fin y al cabo se trata de seres humanos y los seres humanos tienen que ser vistos desde todas las alternativas desde todas las facetas y esto es lo que yo trato de hacer con los personajes de esta novela una composición múltiple pero hay uno de estos personajes que es tratado con bastante dureza la pérfida mesalina ¿por qué? no sé de todas maneras yo creo que al final esta mujer también tiene algunos rasgos que es necesario tomar en cuenta que el propio Alirio Martinica se los reconoce porque ella es la que lo defiende de todas maneras hasta el final y a la mujer cuando ya se cae el régimen de Somoza le da un asiento en el avión donde se va Somoza para Miami pero bueno este es el personaje más característico de la fase final de la dictadura el de la pérfida mesalina que todos sabemos quién es doña Inora Sampson entre estos incidentes insólitos que han ocurrido en nuestra historia me pareció reconocer un hecho no del pasado sino del presente que dicen que le ocurrió a Arnoldo Alemán y ahora parece resucitado aquí en la persona de Anastasio Somoza bueno aquí hay un para los que leen la novela encontrarán al final esta escena de la piscina donde ocurre un desastre dentro de la piscina y que es causa de que Alirio Martinica por salir a contar lo que pasó dentro de esa piscina caigan de gracia uno de los motivos por los cuales caen de gracia frente a Somoza pero mejor dejamos que sean los lectores los que entren en este pasaje que me parece que es de los más atractivos de la novela y del cual también obviamente se puede hacer una lectura contemporánea una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta novela es que como narrador interactuas con tus personajes recibís cartas de ellos hasta correos electrónicos te entrevistas con ellos es decir el escritor es un personaje más ¿cuál es el propósito de esa manera en cómo el narrador se inmiscuye con los personajes? hacerla más real y más creíble darle mayor congruencia yo creo que en la medida en que yo aparezca allí como personaje y Lorena López la viuda de Lirio Martinica me escribe de Miami un correo electrónico que yo lo transcribo íntegramente en la novela respondiéndome al deseo que yo tengo de hablar con ella y que me cuente su vida al lado de Lirio Martinica y después también al final esta señora Bellorino yo le grabo una entrevista donde ella me cuenta su experiencia a los 13 o 12 años de edad cuando presenció todo el proceso de Lirio Martinica en Tola y estuvo hasta el final presenciando su fusilamiento y ahí ella como me conoce me conoce como antiguo dirigente de la revolución pues me trata así ella es una militante muy firme del frente sandinista y eso también está traspuesto como ella me lo ha contado a mí esas son las mentiras verdaderas o verdades mentirosas y eso al final el lector se va a encontrar con una referencia de donde están tomados todos estos documentos y las fuentes que yo utilicé también que es parte del cuerpo de la parte de la novela pero también a mí me alegra mucho haber en esta novela hecho algo que yo hasta ahora he intentado que es hablar desde siete voces femeninas distintas y eso ha sido un gran desafío para mí porque es lo más complejo meterse en el corazón en el espíritu en la cabeza de una mujer y hablar desde esa perspectiva femenina es algo por lo cual yo me siento muy satisfecho en esta novela se podría decir que junto con otras de tus novelas como Te dio miedo la sangre y Margarita está linda la mar esta nueva novela viene a cerrar una especie de trilogía sobre la gran época del somocismo que pareciera estar en el centro de tu obra narrativa o hay otra cosa no yo creo que aquí falta una novela yo he dejado prácticamente como se dice las esperas para conectar la nueva novela y quiero hacer una novela sobre estos personajes que juzgan a Lirio Martinica el cura Nicodemo el comandante de Nicodemo la compañera Judit que es ahora su esposa su compañera de vida Manco Capa que es el otro guerrillero quiero yo empezar una novela cuando ellos van rumbo a Managua el 19 de julio y como empieza su vida en los años 80 y como es su vida alrededor de los años 80 la familia sobre todo Corral de Granada como estos hermanos que aparecen ahí en una escena alrededor de la mesa familiar a donde van a dar sus vidas uno va a dar a la guerrilla El Salvador otro va a dar a la contrarrevolución que pasa con este cura Nicodemo que pasa con Judit que pasa con Manco Capa y me voy a quiero meterme alguna vez a esa aventura de narrar lo que yo he vivido más cerca que es la propia revolución y tratar de armarme de una coraza que me proteja de involucrarme en esos hechos y tratar de verlos también con la compasión en que yo trato a mis personajes en sombras nada más ¿Y podría haber un personaje que sea el propio Sergio Ramírez dentro de tu propia novela? Es probable a tal personaje marginal yo un poco como Alfred Hitchcock que entra en escenas de sus películas rápidamente pero vuelve a salir y ese es su sello ¿Y el título de esta novela viene de una canción de un bolero de Javier Solís ¿No? Me lo dan los recuerdos de juventud en la universidad de la roconola que se echaba en la moneda de 25 centavos que se llamaba Chelín entonces y Javier Solís era muy favorecido ¿No? en las cantinas y en los billares y en los bailongos repuso a Pedro Infante y eso ha quedado en mi memoria con su voz esplendorosa y esta canción Sombras Nada Más que todavía se escucha mucho en las radios fue una marca de mi época y como esta es una novela de sombras donde muchas cosas pasan en la oscuridad en la penumbra y el mismo Alirio Martinique en determinado momento dice a mi lo que me gusta son las sombras y quiero estar en el poder pero detrás en las sombras pues pensé que este título Sombras Nada Más resumía muchas circunstancias para la novela Sombras Nada Más acariciando mis manos Sombras Nada Más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo